Música Que mujer tan orgullosa es María, que no haya otra mujer que le iguale Que mujer tan orgullosa es María, que no haya otra mujer que le iguale Como ella es bonita estable, me aprecia la plaza es mía Como ella es bonita estable, me aprecia la plaza es mía Tu belleza incomparable, yo no lo olvido María Tu belleza incomparable, yo no lo olvido María Música Oye María, que mujer tan orgullosa es mía Siempre vive despreciando tu suerte Oye María, como te haya yendo linda, siempre vive despreciando tu suerte Ay, no sabiendo que la muerte es la que acaba con la vida No sabiendo que la muerte es la que acaba con la vida Cásate María querida, para que a Dios tanto le cuente Cásate María querida, para que a Dios tanto le cuente Música Arriba yerte Música Oye Mari tiene un viaje y no regresa, adiós que te vaya bien morena Oye Mari tiene un viaje y no regresa, adiós que te vaya bien morena A ti le dejas tu belleza, mañana o pasa o que muera A ti le dejas tu belleza, mañana o pasa o que muera Mi alma una tristeza, saber como me deja Mi alma una tristeza, saber como me deja Música 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 Música